Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada. Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalos, descuento o corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de las manos del corte inglés y es que atención porque tenemos de la marca El Pozo fantástico jamón selección serie oro curado reserva 7,5 kilos por tan solo 60 euritos a 7,99 el kilogramo. Un precio fantástico. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace, lo va a llevar directamente hasta aquí. Al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto, resto de características y especificaciones, buenas valoraciones. ¿Cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo y ahora hasta aquí le daremos donde pone añadir el carrito. Le añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. A los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like. Y no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, nada con nuevos chollos y afartas. Adiós.